Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Los escribas que habían venido de Jerusalén decían Está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó Cómo Satanás va a expulsar a Satanás Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir Y una familia dividida tampoco puede subsistir Por lo tanto, si Satanás se dividió Levantándose contra sí mismo Ya no puede subsistir Sino que ha llegado a su fin Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes Si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Les aseguro que todo será perdonado a los hombres Todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Es culpable de pecado para siempre Jesús dijo esto porque ellos decían Está poseído por un espíritu impuro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Gracias por su mente Vamos a seguir Música Música Amén.